Muy buenos días, bienvenidos al canal nuevamente. Bueno, las ballenas están muy flojas, muy muy flojas. Ya no son lo que eran, esto no es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Pero por qué? Y esa es la clave, esa es la cuestión. ¿Por qué las ballenas no hacen los movimientos de ciclos anteriores? Muy sencillo, en ciclos anteriores no había quien comprase esas cantidades. Es verdad, es decir, llegó una ballena, soltaba un montón de pasta y nadie, todo el mundo entraba en pánico y no había quien comprase eso, quien lo quisiera absorber. Ahora mismo esas ballenas están vendidas. ¿Por qué? Porque si venden, saben que sí hay alguien que se lo va a comprar y ellos se van a quedar sin ese bitcoin, es decir, que no lo van a poder recomprar más abajo, más barato. Los movimientos que hay son muchísimo más pequeños de los que había antes. Antes una ballena grande movía un montón y bajábamos un 30, un 40. Ahora no, ahora bajamos un 20. ¿Por qué? Y encima se quedan sin su capital. Encima, tienen que comprar lo mismo, alguno ha comprado más caro, vaya usted a saber. Entonces, cuidado con los movimientos de las ballenas, porque encima, fijaros, la noticia, una noticia de ballenas. 60 millones en bitcoin, que sí, que lo importante es que lo mueven desde hace 10, 11 años. Pero realmente, ¿1000 bitcoins? ¿1000 bitcoins? ¿Cuánto mueve el mercado todos los días? Mirad, volumen de 24 horas con domingo de por medio, 340.000 bitcoins. ¿1000 bitcoins de verdad que es noticia? ¿En serio? 21.461 millones. ¿60 millones son noticia? En fin, esto es lo que hay. Esto es lo que hay y esa es la realidad de cómo están las ballenas. No pueden, no pueden. Están cagadas. Porque si venden, ven que no... O venden un tercero y ellos rematan la faena, intentando que vaya un poco más abajo todo. O lo tienen complicado, porque se lo compran. Y eso entra en un juego profesional, en un juego en el que ellos, sobre todo muchas veces, chavales bastante jóvenes, con mucho capital. Y cuando yo digo chavales bastante jóvenes, hablo de personas de menos de 35. Y de repente se han encontrado con que hostias, que ahora vienen los profesionales que tienen dinero de verdad y que sí que no les hace falta. Ostras, aquí cambia muchísimo la cosa y cambia muchísimo la competencia. Esto es otro rollo. Bueno, bitcoin de momento está haciendo un movimiento a la alza. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. Tenemos clara la línea de mínimos. Dijimos que aquí hay una posible cuña, pero es que la cuña, esta línea, realmente, que tiramos ayer, no está bien tirada. Está en una línea de máximos. Bueno, en un momento dado, porque ha habido un máximo nuevo aquí. Pero la realidad es esta otra. Es un toque, dos toques, tres toques, ¿vale? Esta era la línea, la cual se probó aquí. No se pudo pasar. Nos fuimos al guano. Y aquí sí se rompió. Se apoyó y empezamos aquí. Aquí hay un par de falsas rupturas, por así decirlo. Y nos vamos arriba. Es decir, la línea de tendencia realmente es esta. ¿Sí? Este es el movimiento. Si nos vamos a diario, vemos que dentro de ese mismo movimiento, tenemos el toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Y aquí no terminamos de rematar la faena. ¿Vale? Aquí se entró dentro. Fake out. Nos vamos arriba. Volvemos a entrar dentro. Otro fake out. Y ya parece, parece que quiere intentar romper la zona de esa línea verde, que son estos cierres que hubo aquí, con este apoyo aquí. Apoyo. Resistencia. Apertura ahí abajo. Bueno, pues ahí tenemos para romper la zona de 63.122, 125, ciento y tantos, ¿vale? Más o menos, pero la resistencia más clave, ¿dónde está? Donde este mismo vértice del doble techo. Hicimos arriba, abajo, arriba, abajo, dar cera, pulir cera. Pues bueno, esa resistencia en esta zona verde, que ya vimos que no pudimos, pues es la importante, que está en torno a los 65.000. Pero bueno, de momento bien, le iría a tocar 63.000, creo que es un movimiento bastante majo, pero flojo, flojo. De momento, vamos a ver el volumen, quedan 14 horas, evidentemente, no, bueno, 10 horas tampoco es que hayamos hecho mucho volumen, pero ya estamos abrazando el volumen del fin de semana, cosa que es buena, porque menudo desastre. Ahora, la clave de la semana, ¿qué es? ¿Cuál es? ¡Ay, que tenemos IPC en USA! Atentos a esa noticia, ¿vale? Porque la inflación será la madre de todo, y la que nos diga, oye, nos vamos al carajo, o sí vamos a poder hacer algo. En principio, también, si vemos el movimiento RSI, vemos que tiene su toque, su toque, su toque, pasamos por encima, volvimos a entrar, y ahora está por fuera, está intentando romper 50, 50, 50, y no puede, de momento no puede, en el momento que la rompa, pues ya nos dirá algo, 51, 71, más o menos es la zona que tenemos aquí marcada, es relativa, pero bueno, fue un apoyo, otro apoyo, una resistencia, que lo mando más abajo, bueno, pues hay que romperla. Si la rompemos, siguiente bache en RSI, pues ahí lo tenemos en la zona de 61, pues con esta, más o menos, es algo aproximado, que si, bueno, si encima nos vinamos más atrás, en realidad la zona sería 64, ¿vale? Me gusta bastante más, pues fue, ¿veis? Todas estas resistencias, una zona de soporte, pérdida y retesteo, bueno, pues más o menos, ¿eh? Esto es todo más o menos, no hay nada exacto, no es una ciencia exacta, y además debería de responder a una subida, al menos hasta este pivote que tenemos aquí en los 67. Dicho esto, como si nos vamos para arriba, ¿vale? Eso es ir para arriba. Y ojo, que este hombro está a cabeza, y este hombro que se está generando podrían todavía hacer cositas, no está hecho, no está definido, pero necesitamos más volumen para que eso realmente se cumpliera entre hoy, mañana y pasado. Y tenemos, recuerdo, IPC, volatilidad. Así que estaros muy atentos porque esas noticias van a ser súper importantes. El total market, por su parte, rebota y rebota también a esta línea de tendencia de máximos que marcamos, pero claro, evidentemente la línea es esta, ¿vale? Que bien, en este caso lo tengo súper bien marcado. Toque, 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 ruptura, pullback, 1, pullback, 2, y otra vez intento ir a la alza. Si consiguiera la alza, pues será algo muy, muy, muy positivo y muy potente y muy alcista, ojo, ¿eh? ¿Vale? Pero claro, vuelvo a repetir, la ruptura no está solamente en esta línea verde, en esta zona verde, en esta franja que, bueno, más o menos concuerda con la propia de Bitcoin, sino aquí arriba. El vértice, doble techo, volvemos al vértice y esa zona en los 2.4 es clave. Por su parte, la dominancia de Bitcoin hoy sube más todavía. Ayer empezó a rebotar, hoy sube, bien, va el camino correcto, para mí ese es el camino correcto que tiene que coger la dominancia de Bitcoin, porque le hace falta un poquito de chicha para luego caer y hacerla al season. De momento todavía queda bastante tiempo, para eso creo yo que todavía quedan unos meses. El dólar index por su parte hoy es un poquito rojo, cosa que nos viene bien y las altcoins. Bueno, aquí tenemos a la de la Hashgraph intentando recuperar posiciones positivas y tenemos en la parte negativa a... No, a esto no, es porque esto son las acciones y esto es lo que yo busco. Yo busco aquí los pares contra el USD, efectivamente, en el lado negativo, es menos, hay algo menos, no hay mucho, pero bueno, el one earth, un 848, PRK con un 513, QV 517 y estamos por debajo con... por debajo del 5% poca chicha, VR, TI, RR, CLT, CHILIT, 323 ya, o sea, poca chicha. Y en el lado positivo tenemos TRB, un 749, intentando romper esa resistencia que tiene ahí, muy bien, lo está haciendo muy, muy, muy bien, muy potente, TON también, un 634, rompiendo máximos, ¿vale? Para quien le sirva. Hay gente que dice, es que aquí vamos a hacer un doble techo y no vamos a hablar de abajo, no lo sé, vamos a ver primero cómo reacciona, esperar que se confirmen las cosas, no anticipéis, porque como anticipes vas jodido, hay que ir con el flow del mercado, follow the trend, no puedes ir contra él, ¿vale? Matrix, también lo hacen recuperando un poquito, Shiba Inu, 6%, muy bien, tiene que romper esta línea de tendencia que tenemos aquí con esta banderita que está generando, Super Compound, también un 571, perdón, intentando romper estas zonitas ahí, para la zona 58 sería bastante bueno que la rompiese hoy, Presets 529, ARK HDX un 464, Perk Near también un 4%, bueno, bueno, bastante bien, bastante, bastante bien, y bueno, pues también tenemos aquí SDX 352 que está evidentemente de lujo, igual haciendo su banderita aquí a tope, una zona de retroceso, ICP3 IV a lo mismo, ha hecho un estandarte brutal después de la subida que hizo, pero es que la zona que va a partir aquí la pana es súper importante porque este canal descendente que le mandó más abajo a toda esta zona de acumulación, bueno, pues piso 1, aquí tenemos, vamos a por el piso 2 que está rondando los 29,30, ¿vale? cuidado, que es una pasta, Kusama por ahí anda también, Rose, Flow, Boston Protocol, Cardano un 3,18%, 0,45, bueno, no está mal, Bitcoin Cash, 445 dólares, y bueno, pues aquí lo tenemos, fijaros, que decía, podemos caer otra vez nuevamente a la zona de los 3,75, incluso cuando dije lo de los 500, alguno me decía que estaba un poquito loco que después de haber tocado la zona de 700, ¿cómo podíamos caer tanto? pues sí, sí, es que no estamos todavía en ese periodo que buscamos, ¿vale? Estamos en zona que va a generar una zona lateral enorme, muy grande, con bastante, bastante volatilidad y en la que podemos tener muchas oportunidades de trading y luego ya, ya lo dejaremos correr. Río por su parte un 2,74, bueno, ya poca chicha, o sea, como sea. Vamos a terminar con Bitcoin, ¿qué pasa aquí? Que estamos intentando romper esa línea, bueno, de hecho la está rompiendo en estos momentos, 63.257, 4 horas, vemos la vela de 4 horas, necesitamos más volumen pero no está nada más, fijaros como el volumen ya abraza el volumen de la vela anterior de 4 horas, más volumen lo que decíamos, ¿no? Para cerrar un hombro tenemos que ir subiendo ese volumen y 2,31, o sea, llevamos una hora y media, llevamos ya más volumen y subiendo y rompiendo las zonas en 3, a ver si es verdad que cumple y que la apertura de Wall Street sea buena para que toda esta zona se convierta en hombro, toda esta zona se confirme como cabeza y toda esta zona se confirme como otro segundo, hombro que nos lleve a una zona un poco más arriba, ahora bien, no descartemos todavía, todavía que esta línea de tendencia de mínimos siga generando un canal descendente en la cual podamos besar la zona de 54,52, ¿vale? Eso de verdad, tenerlo simplemente porque cuando dejamos de tenerlo en mente es cuando cometemos errores y vienen las y madre mía porque nos hemos hinchado demasiado, así que chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir como chacote la guarda de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, 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 chao CC por Antarctica Films Argentina